del skycoaster que lo has visto o no? tienes que ir morro con un alambre y una torre no mataste nada Jaime? no nadie te atraveso no vaya vamos legando para arriba mas ahora esta otra, bajada de otra si si no Jaime estas equivocado esa era una barranquita estaba chiquita oh ya me acordé vamos a pasar por esa cueva si oh si ya yo por ahí siempre nos pasaba y no querían no ahí no es Jaime si por este lado no? aquí es no? si yo creo que si si venga venga voy a ver a ver como esta en la víbora es que requiere suerte espérate vente por aquí que es la salida? vente por aquí vente por aquí vente por no vente por aquí no mp no mp vente por aquí tira vente por a vernam fíjate ¡Ahhh! Nada! ¡Aca el cielo de la bicicleta! ¡Está bonito ah? ¡Sí! Aquí es donde nos metíamos, no te acuerdas, yo me he metido por aquí y salgo por allá. ¿No puedes subir al cholo? Me has dado la mano. ¿Ya me puedes subir? Me has dado la mano. ¿Tienes que llegas a la tierra aquí? ¿Sube un palo o qué? ¿Tienes que llegas a la tierra? ¿Tienes que llegas a la tierra? ¿Tienes que llegas a la tierra? ¿Tienes una foto aquí? ¿La tomo? A ver. Ya se tomaron.